Entonces, sin más, vamos a comenzar primero con una oración para pedir que solo el Espíritu Santo sea quien exponga esta noche. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu buena disposición, Señor, porque te complace, Señor, en que la verdad siga saliendo a flote, porque lo que ahora vamos a aprender en estos momentos va a ser para poder divulgarlo en las redes sociales, Señor. Como la velocidad con la cual vuelan los tres ángeles, así también este medio importante es para diseminar, Señor, a todo el mundo, Señor, tu gran verdad que pronto ya vas a venir. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta para de vuelta a casa. Te lo pedimos estos favores sin merecerlo, Señor, solo confiando en los méritos de nuestro gran mediador y salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien. Amén. Comenzamos entonces. Y ya para mañana iremos haciendo más ilustraciones, porque hay unas cosas hermosísimas que hoy a la hora de recibir el sábado he podido descubrir unas cosas preciosas, gracias a Dios, y ya mañana le estaré compartiendo ya algo muy hermoso de la historia, cómo David traslada el arca a Jerusalén. Hay mucha enseñanza por ahí. Bueno, entonces ahora vamos a tocar el tema, como ustedes ven ahí en el título. Pero antes vamos a presentar un texto bíblico que lo voy a leer. Está en Salmos 94, 20. Dice así. ¿Se juntará el trono de iniquidades que hace a Rabio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Esto es una profecía que escribió el salmista que tenía doble, doble suceso. Esto pasó con la vida de Cristo, ¿no? Se juntaron los herodianos, los fariseos, los saduceos que se odiaban, pero para dar muerte al justo se juntaron en el trono de iniquidades y le hicieron agravio bajo forma de ley. A Cristo lo acusaron de ser, ¿qué cosa? De blasfemar, ¿no? De llamarse hijo de Dios. Entonces, de la misma forma también se está juntando el trono de iniquidades bajo la forma del protestantismo apóstata, bajo la forma de la bestia del papado y el espiritismo moderno, ¿no? Y están así. Mediante esta encíclica vemos que están llevando al mundo, están llevando al mundo para dar una ley que va a traer justamente un bienestar a la casa común, pero en el fondo es para hacer agravio al pueblo de Dios, ¿no? Se juntan contra la vida de los justos y condenan sangre inocente. Entonces, por eso que justamente esto está en Salmos 94, versículos 20 y 21. Entonces, este es el último texto que pude tenerlo en cuenta después ya que había cerrado mi PPT, mi PowerPoint. Entonces, si no hubiese estado incluido acá. Pero bueno, entonces es para hacer como un preámbulo a esta encíclica. La encíclica Fratelli Tutti y el gobierno mundial. Ahí vemos ya quién es el autor, ¿no? Sobre la práctica y la verdad que está sucediendo. Muy bien. Vamos a leer un texto. Está en Apocalipsis, capítulo 17, versículo del 12 al 14. Y dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reyes. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. Porque él es el rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Vamos a leer los otros textos y ahí lo voy a más o menos explicar brevemente nomás. Hermano, perdón un momento. Ruego, por favor, a los participantes de la sala apagar sus micrófonos para que tengamos una escucha muy clara del texto que se está leyendo. Nuestro hermano César Augusto, por favor. Gracias, mi hermano. Y disculpe la intromisión. No, se preocupe. Entonces dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pues lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cálice en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Muy bien. Entonces, en el primer texto donde dice que los diez cuernos, que son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, se está refiriendo a los diez autoridades mundiales que tienen un propósito de subir al pedestal, al trono de iniquidades, a la bestia, para tener un gobierno mundial. Sabemos quién es la bestia que lo identifica Apocalipsis 13. Es el papado de la segunda, de su segundo apogeo. Entonces, el propósito es pelear contra el cordero, es decir, contra el pueblo que representa al cordero de Dios. Pero finalmente, Cristo lo va a vencer, porque Cristo llama a sus hijos llamados, elegidos y fieles. Muy bien. Vamos a continuar. Hay una cita interesante de Lenguay que lo he vinculado justamente porque tiene una similitud a la encíclica Fratelli Tutti. Y esta ilustración ha pegado bastante en las redes sociales. Ya ha alcanzado más de 270 compartires. ¿Por qué? Porque tiene algo, algo muy importante. Vamos a leer. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Este mundo, llamado cristiano, hombres en posiciones de autoridad, pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia. ¿Leyes para controlar qué? La conciencia para doblegar a la humanidad. Para tenerlos como una esclavitud. Dice, según el ejemplo del papado, Babilonia hará que todas las naciones vivan del vino del furor de su fornicación. Toda nación, nada se excluya, ella está diciendo toda nación, sea Australia, sea Nueva Zelanda, sea Taiwán, etcétera, etcétera. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo fue el revelador de Clara, se cita esos dos textos bíblicos que lo hemos leído. Aquí está. Estos tienen un mismo propósito, lo dice la Apocalipsis. Acá está en Resaltada María. Habrá un vínculo de unión universal, una armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Es lo mismo que se va a repetir o ya está comenzando a repetirse, está en pasos. Lo mismo que se juntaron los herodianos, ¿no? Ese día, ¿no? no se veían a muerte Herodes con Pilatos. Pero ese día dice que se volvieron a ser amigos. Ese día, justamente el día que iban a dar muerte a Cristo. Entonces, también va a haber un vínculo de unión universal. Aunque haya discrepancias religiosas, aunque haya racismo también, peleas religiosas, ¿no? Como sucede allá en los países del Oriente, en los países de asiáticos, ¿no? Pero eso se va a acabar. Dice que habrá un vínculo de unión universal. No es lo mismo que decir fraternidad universal como ven ahí en ese lado derecho de fraternidad universal con la escuadra y el compás. no es la fraternidad universal que es uno de los pilares de la masonería. Y Ellen White lo dijo, habrá un vínculo de unión universal. No podía decir habrá un vínculo de fraternidad universal, una gran armonía, una confederación de fuerza de Satanás. ¿Cómo Ellen White, la gran profeta de Dios, pudo predecir en el año 1891 en mensaje selecto de que esto tendría que ocurrir a las puertas de la venida de Cristo? Dice, ¿y cuál es la finalidad entonces de este vínculo de fraternidad universal que dice Ellen White? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los gritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Mensajes selectos tomo tres, escrito en el año 1891. Por eso que esta cita ha llamado la atención en las redes sociales porque existe una similitud al 100% y eso es justamente la encíclica, con la encíclica se está cumpliendo lo que Ellen White en el año 1891 lo escribió por inspiración de Dios. Entrando ya de llano a la carta encíclica dice Fratelli Tutti es el título de la tercera encíclica del Papa Francisco que fue firmada el 3 de octubre del 2020 en la víspera de la memoria de San Francisco de Asís en la ciudad de Asís, Italia. Seguimos avanzando. Esto lo he sacado de un diario mazónico en las redes sociales. Es netamente mazónico este diario y que dice ¿qué es la fraternidad mazónica? ¿cómo funciona? Ustedes podrán ver la mazonería se basa en tres principios universales libertad, igualdad y fraternidad. Se habla de fraternidad mazónica porque esta es una gran hermandad mundial. ¿Se dan cuenta? Por eso que la encíclica trata a todos como una que todos nos tratemos como una gran hermandad mundial. En otras palabras pues un nuevo orden mundial. Fratelli Tutti hermanos todos significa en español. o sea seas ecuménico pero la iglesia católica invita así seas pentecostal seas musulmán seas ateo todos aún también ellos quieren así así es seas adventista todos hermanos todos eso es lo que significa Fratelli Tutti sacado de Wikipedia pero acá hay algo importante que ahorita lo voy a demostrar se dedica a definir y exaltar la fraternidad como un valor y elemento ordenador de las sociedades para la convivencia mundial ¿cómo podría hacer para sacar esto? esto lo he sacado de Wikipedia y es bastante interesante lo que dice Wikipedia no es una página dentista o algo así es una página es una biblioteca y ahora mire lo que dice acá no lo digo yo lo dice Wikipedia dice así sobre Fratelli Tutti en el apartado de política internacional de la encíclica dice en la encíclica el Papa afirma que la pandemia de COVID-19 ha demostrado el fracaso del mundo en trabajar juntos todos durante la crisis ¿ya? este de aquí lo vamos a analizar más adelante en la encíclica el Papa Francisco pide el desarrollo ¿de qué? de una forma de gobernanza global de una gobernanza mundial de mediano a largo plazo que tengan los medios para ayudar realmente a la integración de los emigrantes en los países de acogida y al mismo tiempo favorecer el desarrollo de los países de proveniencia con políticas solidarias o sea está hablando mira tan fácilmente Wikipedia lo dice lo afirma como enseñanza para todos ¿no? que quieran aprender pero ella ya lo está diciendo en forma abierta ya de que el Papa Francisco está pidiendo una forma de gobernanza global así es Wikipedia no es una página de conspiración de teoría de conspiración no es una forma pública entonces bien claro está diciendo el Papa Francisco en la encíclica el Papa Francisco pide el desarrollo de una forma de gobernanza global ya lo vamos a ver aquí en la misma encíclica ahí donde comienza ahí he puesto en esa ilustración lo que dice a grandes rasgos dice fraternidad es un principio masónico una parte bueno aquí dice con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde ha visto dos dice este santo del amor fraterno de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir está hablando de sí mismo el Papa que me inspiró a escribir la encíclica laudato si o sea él afirma lo mismo que lo inspiró a escribir la encíclica del 2015 laudato si vuelve a motivarme en el 2020 para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social porque San Francisco que se sentía hermano del sol del mar y del viento se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne o sea dice que Francisco de Asís se sentía más hermano del sol del mar y del viento que lo de su propia carne o sea que está hablando de que Francisco Asís era adoraba a la naturaleza no al creador de la naturaleza sino que que la naturaleza era era igual como los antiguos que adoraban a Baal que era el dios de la naturaleza o sea nada hay nuevo debajo del sol dice en el en el artículo 4 dice no él no hacía se está hablando de Francisco de Asís él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrina sino que comunicaba el amor de dios si la iglesia romana sigue el ejemplo de Francisco de Asís yo puse arriba entonces la iglesia romana siempre percibió y asesinó a los que no aceptaban sus dogmas ahí tenemos por ejemplo la inquisición entonces ¿cómo es? ¿no? ¿cómo es la hipocresía? ¿no? parece que nosotros o nos está pintando de que nosotros somos ignorantes no no nos no no nos acordamos de la historia de hace 300 años hacia atrás cuántas personas cuántos hubo notas el día de la matanza de San Bartolomé cuántos valdenses fueron fueron muertos ¿no? y escribe así dice las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones dice el Papa Francisco mira que hay que creerle mira ahora aquí si vamos a entrar a lo que es del COVID-19 el punto 7 dice así mismo cuando estaba redactando está contando su testimonio así mismo cuando estaba redactando esta cartita irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19 que dejó al descubierto nuestra falsa seguridad dice que más o menos en el mes de marzo mes de febrero mes de marzo cuando estaba escribiendo esta encíclica Fratelli Tutti dice que de forma inesperada o sea yo no lo sabía yo no sabía irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19 que dejó al descubierto nuestra falsa seguridad o sea quiere decir que recién se acordó y lo incluyó el tema del COVID-19 que había venido inesperadamente a este mundo ¿no? lo incluyó en su encíclica y tan claramente dice que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente o sea que aquí el papado está diciendo a todos los países que somos unos incapaces de poder actuar frente a una emergencia mundial entonces como nos acusa de que nosotros justamente somos incapaces él es el único capaz de poder justamente ser la autoridad política mundial que ya lo vamos a ver ahí vamos a verlo esto no queda así a pesar de estos hiperconectados existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos si alguien cree que sólo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos y que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas y las reglas ya existentes está negando la realidad dice que bueno se ha hecho todo lo posible que eso pero eso no es todo necesita algo más dice ¿no? 8 anhelo que en esta época que nos toca vivir reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entre todos o sea que como todos los países han sido incapaces de poder justamente manejar el tema de la pandemia de COVID-19 entonces la solución que él da es en el punto 8 ¿no? que podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad entonces ahí nos hace pensar ¿no? como está ahí subtitulado en rojo ¿no? entonces si menciona el punto 8 que la solución es ser una hermandad mundial entonces ¿quién estuvo detrás de la pandemia de COVID-19? ahora vamos a ver otro punto dice 10 durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración por ejemplo él está hablando de las dos guerras mundiales después de la posguerra se pensaba de que justamente al crearse la la Unión Europea al crearse la organización de las Naciones Unidas ¿no? iba a reinar la paz y que nunca iba a haber guerras etcétera etcétera que la elección que la elección de las dos guerras mundiales ya iba a traer una paz ¿no? pero ahora que han pasado ya más de más de 70 años después de la segunda guerra mundial ¿no? este él manifiesta de que aún así esta humanidad ha fracasado de estar unido mundialmente a pesar de las guerras por eso dicen el punto rojo por ejemplo avanzó el sueño de una Europa unida capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones favoreciendo la paz y la comunión entre los todos los pueblos del continente entonces eso me hace pensar en el punto azul donde dice entonces ¿quién estuvo detrás de la formación de la Unión Europea? ¿no es la bandera de la Unión Europea las dos estrellas en fondo azul? ¿no tiene acaso la Virgen María en su cabeza una aureola de dos estrellas? entonces eso da que pensar ¿quién estuvo detrás de la formación de la Unión Europea? acuérdense que el Vaticano también ha sacado su moneda el Euro Vaticano donde está la figura del Papa entonces todas esas cosas da que pensar pero va más allá dice ahí si continúa diciendo también tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos en otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios pero la historia da muestra de estar volviendo atrás entonces el papado también está detrás para crear una Unión Europea como una Unión Europea acá en América del Sur en América del Norte en América Latina en África en los países asiáticos como ahorita lo vamos a ver y por eso que es el primer texto que leía acerca de los diez reyes que dan autoridad a la bestia ahorita vamos a llegar entonces el diecisiete el artículo diecisiete de la encíclica cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos o sea que si no cuidamos el medio ambiente tampoco no nos estamos cuidando a nosotros mismos pero necesitamos constituirnos en un nosotros hablando para todo el mundo que habita la casa común nuevo orden mundial es lo mismo que decir cuidar la casa común entre todos nosotros ¿no? como un solo cuerpo ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesita un rédito rápido bueno el papa declara que ya estamos en la tercera guerra mundial en etapas eso como también lo dijo nuestro amigo Víctor Sambice ¿no? una guerra mundial en pedazos ¿no? y eso lo dice ya textualmente en la decíclica antes lo decía solamente en sus discursos ¿no? ¿para qué dice? estas bueno guerras 25 guerras atentados persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convenga o no a determinados intereses fundamentalmente económicos lo que es verdad cuando combina un poderoso deja de serlo cuando ya no lo beneficia aquí está estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas lo está diciendo porque lo pida o porque está siguiendo una agenda mundial desde hace muchas décadas ahorita lo vamos a ver porque dice que estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas o sea que el papa declara que ya estamos en una tercera guerra mundial en etapas vamos a ver aquí hay una carta que solamente he cogido la parte que ahorita nos interesa de esta etapa que estamos viviendo entonces el 15 de agosto de 1871 Albert Pai escribió una carta confidencial al otro mazón de alto grado Giuseppe Massini revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad bueno hablando sobre la tercera guerra mundial ya hablaba de las tres guerras mundiales pero acá solamente he cogido la tercera guerra mundial y sobre todo las dos guerras mundiales que se escriben en esta carta se cumplieron al pie de la letra históricamente después de 50 años perdón 30 ajá después de de 40 y 70 años se cumplió al pie de la letra de la carta en las dos primeras guerras mundiales ahora después de más de 100 años ahora cómo se está cumpliendo miren lo que escribió la tercera guerra mundial escribe Albert Páez Giuseppe Massini se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico mira que habría guerras en el medio oriente está hablando la guerra debe conducirse de modo que el islam y el cristianismo se destruyan mutuamente por eso que los musulmanes persiguen a los cristianos mientras tanto las otras naciones una vez más divididas sobre este asunto ya está hablando de todas las naciones tanto de Venezuela de todos los países de todos los países del mundo mientras tanto mientras tanto las otras naciones una vez más divididas sobre este asunto se verán obligados a luchar hasta el punto de la completa exenuación física moral espiritual y económica entonces está cuando el Papa habla sobre una guerra mundial a pedazos se está lo está mencionando las características por ejemplo lo que ha sucedido en Venezuela eso también es una forma de tercera guerra mundial y ese es el plan esos esos golpes de estados que hay lo que ha sucedido en Bolivia y lo que también ha sucedido en la primavera árabe todos esos derrocamientos de poderes todo eso es parte de la tercera guerra mundial y el Papa lo dice ahí en su encíclica como lo hemos leído que eso es la tercera guerra mundial a pedazos o sea lo que sucedió en Venezuela y lo que va a suceder en otros países latinoamericanos con el fin de que se se crean las diez regiones mundiales justamente para ese propósito está yendo y eso lo dice acá dice desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataquismo social formidable todas esas todas esas agendas que existen todas esas agendas sociales ¿no? para crear división ¿no? que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto o sea también el movimiento ateo también es un plan de 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 parte de la tercera guerra mundial porque acá lo dice origen de la crueldad y de los disturbios más sangriendo entonces cuando se suceda esto dice entonces en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección ansiosos por un ideal pero sin saber dónde dirigir su adoración recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer sacada finalmente a la vista pública o sea la intención justamente de esta tercera guerra mundial a pedazos y llevar al gobierno mundial es la manifestación de Satanás haciéndose pasar por Cristo hacia eso apunta y a eso apunta la encíclica y lo dice el papa mismo lo está diciendo guerra mundial a pedazos entonces continuando el punto 27 de la encíclica dice lo resaltado nomás para ir avanzando dice reaparece la tentación de hacer una cultura de muros esto está criticando a todos los países que tenemos una cultura de muros o sea de que hacer respetar nuestra nacionalidad dice o sea que al papa no le gusta que existan naciones él crea él quiere crear una sola nación mundial por eso dice critica reaparece la tentación de hacer una cultura de muros de levantar muros muros en el corazón muro en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas con otras personas y cualquiera que levante un muro quien construye un muro terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes porque le falta esta alteridad miren lo que está diciendo el papado odia que existan naciones ya pero la existencia de naciones es un plan de dios acuérdense de la historia de babel el señor diseminó creó al confundir de lenguaje a lo que construían la torre de babel y la ciudad de babel los confundió de lenguas pero para qué para que existan naciones con cada habla tipo de habla con cada tipo de idioma cuando dice en la palabra de dios cuando jesús mismo dice en mateo veinticuatro catorce en la gran comisión y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones está hablando en plural con eso cristo estaba ratificando de que era inspiración de dios de que existieran naciones y como sea y dios lo demostró para dios no iba a ser jamás un obstáculo que el que hay muchos idiomas sea un obstáculo para que el evangelio llegue a ellos para eso dio el don del espíritu santo cuando hablaron en lengua y lo puede dar ahora también así existen miles de idiomas pero al papado no le gusta no le gusta lo que dios inspiró si también en los siglos nuevos también va a haber naciones cuando ustedes leen isaías 66 22 y 23 dice bien claramente que las naciones irán de sábado en sábado a adorar a dios pero al papado no le gusta por eso que es anti cristo en contra de cristo en contra de los propósitos de dios pero acá ven con ustedes también que el papa critica a la existencia de naciones como una cultura de muros porque quiere un gobierno mundial una sola nación mundial el 32 dice las pandemias y otros flagelos de la historia así se titula todavía en la parte de la encíclica 32 dice es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca donde el mal de uno perjudica a todos mira por todos lados realmente existen pruebas de que el papá justamente ha sido el autor intelectual de la pandemia del COVID-19 está bien claro muy claro hermanos con estos con estos artículos que él mismo escribió como dice el pez muere por la boca y acá mismo se está declarando se hace ver de que él es justamente autor intelectual de estas cosas porque lo pone a la letra tan preciso abajo dice pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera fuera de control de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos en todos más que en el beneficio de algunos hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción encierro y soledad nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad o sea dice que esto ha sido una buena experiencia de que por un momento del COVID-19 todos hemos estado unidos para tratar de que de que esta pandemia no se extienda y no por un momento pero eso ya terminó dice entonces como ha sido una corta experiencia de haber sido una hermandad mundial justamente durante esos días que hubo pandemia entonces él quiere de que haya de nuevo por allá bajo una forma ya de una forma ya más oficial ¿no? o sea prácticamente está hablando de que la pandemia de COVID-19 ha sido un experimento ahora miren lo que dice acá el 34 sí todo está conectado todo está conectado todo todo abajo tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos o sea que también está diciendo que el daño causado a la naturaleza el daño causado al medio ambiente también ha sido causa de la pandemia 19 o sea está hablando como dice a dos cachetes ¿no? el tema de la pandemia también tiene que ver con el tema del medio ambiente interesante el 35 miren pareciera que el papa mismo amenazara vamos a ver que cuatro veces dice ojalá 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 miren voy a leerlo tal como si yo fuera el papa y estuviese expresando así miren pero olvidemos rápidamente las lecciones de la historia maestra vida pasada la crisis sanitaria la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta ahora acaba ojalá que al final ya no esté en los otros sino solo unos otros ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por parte de respiradores en parte como resultado del sistema de salud desmantelado año tras año ojalá que tanto dolor no sea inútil que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca con todos los rostros todas las manos todas las voces más allá de la frontera que hemos creado nuevamente está criticando las fronteras nacionales entonces cuatro veces nos amenaza con diciendo ojalá 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 o sea se está diciendo en forma indirecta que él es la única solución que le hagan caso para que las consecuencias no sean ¿no? para que ojalá no les pase nada mal interesante que soberbia ¿no? que soberbia y todo está conectado vemos quien causó la pandemia en todo ahora el punto 46 acá sí agarrémonos hermanos agarrémonos ¿por qué? porque acá prácticamente está hablando de una persecución religiosa en el punto 46 dice la encíclica condena la libertad de expresión religiosa miren hermanos mucha atención 46 conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas hermanos está hablando de nosotros conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir a otros son protagonizados también por personas religiosas sin excluir a los cristianos que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital hermanos entonces está criticando cuando alguien publica apocalipsis 13 apocalipsis 17 apocalipsis 18 lo que la palabra de dios en apocalipsis habla sobre la identificación de la gran ramera y la identificación de la bestia y la identificación de babilonia cuando alude al poder romano por eso nos llama de que de fanáticos de fanáticos que hacemos que somos violentos verbalmente a través de internet y de los diversos foros y aún en medios católicos se pueden perder los límites dice claro porque ahorita existe una fragmentación especialmente en Argentina que no están de acuerdo que el Papa Francisco sea el Papa dice aún en medios católicos se pueden perder los límites se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena como el Papa tiene fama entonces dice que somos difamadores y calumniador ¿qué se soporta así a la fraternidad que el Padre Común nos propone? hermanos no se olviden de este artículo 46 que habla en contra de la libertad religiosa y por medio de este artículo es la que va a haber persecución a muerte por tres años y medio hermanos entonces estos son pasos que ya se está dando ahora acá hay otro 66 ya habla de manera clara hermanos 66 dice no voy a saltarme es un llamado siempre nuevo aunque está escrito como ley fundamental a nuestro ser que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común o sea todo a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social nuevo orden político nuevo orden social ahora el 138 es el más importante si esto fue siempre cierto hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización dice escuchen con mucha atención hermanito necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico político y económico está hablando de tres ordenamiento mundial jurídico orden mundial jurídico orden mundial político y orden mundial económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos esto finalmente beneficiará ¿a qué? ¿a Europa? ¿a América? ¿a todo el planeta? así que por eso que he resaltado bien claro arriba en el 138 dice necesitamos un ordenamiento o sea está hablando ya para ser más claro un nuevo orden mundial jurídico nuevo orden ordenamiento mundial político ordenamiento mundial económico esto beneficiará a todo el planeta hermano este artículo 138 ya habla claramente del nuevo orden mundial que beneficiará a todo el planeta más claro hermano pero no lo dice de manera directa el nuevo orden mundial porque eso es justamente el término que por las redes sociales es muy difundido pero tiene que cambiarlo con sinónimo con otro tipo de palabras pero es decir el artículo 138 es el nuevo orden mundial jurídico nuevo orden mundial político y nuevo orden mundial económico una sola moneda un solo poder político y dice que eso va a beneficiar a todo el planeta porque odia la cultura de los muros odia la cultura de las fronteras que ya no existan más fronteras que todo sea una sola nación mundial y ahora acá dice lo que decía Wikipedia gobernanza global está en el artículo 132 dice dice ahí más allá de las diversas acciones indispensables los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional todo lo que hace repercute a la comunidad internacional por lo tanto las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo unido un trabajo común gestando o sea dando a nacer dando a luz una legislación gobernanza global para las migraciones entonces está hablando de una gobernanza global hermano que todos seamos unidos y sobre todo una legislación una legislación que todos se les gile y ahora es interesante como en este artículo 144 la misma Babilonia hable de la torre de Babel y todavía pone la cita Génesis 11 versículos del 1 al 9 de la historia de la torre de Babel vamos a leer a ver lo resaltado dice lo universal no debe ser el imperio homogéneo o sea el gobierno mundial dice no debe ser un imperio homogéneo como dice el dicho cuando uno algo quiere hacer lo escribe como que no quiere hacerlo o como que no es su idea hacerlo entonces tiene que mostrar a la gente como que él no quiere hacerlo pero la idea ya está implícita en que él sí quiere hacerlo o sea por eso debemos entenderlo de manera contraria lo que justamente estamos leyendo lo universal no debe ser el imperio homogéneo o sea quiere decir que él quiere ser un emperador homogéneo mundial universal como dice ahí uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante pero la historia ha demostrado que ellos han impuesto el catolicismo cuando vinieron acá a América del Sur América del Norte sabemos toda la historia quien quien que ellos imponían tanto su cultura como su religión entonces como lo he dicho ¿no? que eso es lo que finalmente que nosotros debemos entender lo contrario que él dice en su encíclica lo universal ¿qué tal si diría acá mira lo universal debe ser el imperio homogéneo uniforme y estandarizado de única forma cultural dominante solamente quitemos la palabra no a esa resaltada azul para saber entender lo que ellos quieren y así debemos entenderlo porque la profecía bíblica lo dice y ahora lo resaltado de rojo dice es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la torre de Babel la construcción de una torre que llegará que llegara hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad por el contrario fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones o sea la gran Babilonia está hablando de la torre de Babel en otras palabras está diciendo que lo que lo mismo que hizo la torre de Babel con su misma intención ellos como Babilonia lo van a hacer así si hemos visto en el artículo 138 que está amenazando la libertad religiosa entonces ¿cómo podemos creerle en este artículo 144? ahora el punto 154 en la encíclica Fratelli Tutti ¿qué dice la mejor política? 154 dice la mejor política todavía en el capítulo quinto para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común en cambio desgraciadamente la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto entonces ¿será el domingo parte de la política del bien común entre las naciones? es una pregunta que he planteado claro que sí entonces cuando dice hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común o sea tiene que ser una política impuesta para que haya un verdadero bien común en todo el mundo y eso va a ser el domingo 168 seguimos avanzando ya estamos por terminar dice ¿no? resaltado dice por una parte es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial la especulación financiera con la ganancia fácil y como fin fundamental sigue causando estragos eso lo dice y el banco del vaticano todas esas cosas que ya lo sabemos todos esos destapes o sea critica por un lado a la élite económica mundial y dice acá ¿no? y la receta hoy precisamente esta confianza ha fallado el fin de la historia no fue tal y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser impalibles está está criticando que porque justamente existe crisis económica es porque justamente las recetas dogmáticas de la teoría económica están fallando en otras palabras ¿no? dice la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado o sea ellos están tratando como decir ser los padres de la economía que que van a tratar de dar una solución final para un buen gobierno mundial pero yo he escrito acá justamente en 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 el lado izquierdo que esta es su verdadera política económica y cité apocalipsis 13 16 17 cuál es su verdadera política económica como crítica a este artículo ¿no? dice y hacía que a todos pequeños grandes ricos pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre esa es su verdadera política económica imponerlo que no puedas comprar ni vender si no tienes la identificación del poder papal que es el domingo artículo 172 ahora justamente es interesante lo que dice acá un artículo preciso para formar 10 superestados eso de los 10 cuernos de la bestia que son 10 reinos que aún todavía no han recibido reinos pero que por una hora recibirán poder y que darán autoridad y poder a la bestia dice mira lo que dice acá el siglo 21 es escenario de un debilitamiento del poder de los estados nacionales está diciendo de que en este siglo existe un debilitamiento de de todas las naciones todas las naciones están fragmentadas y lo dice porque sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tienden a predominar sobre la política en este contexto o sea acá dice que todas las naciones están fracasando existe corrupción robo existe como se llama crisis política crisis social crisis económica entonces pero existe ese escenario eso lo critica y esto en su en su encíclica laudato sí también lo lo decía y también la encíclica como se llama caritas in veritate donde justamente en ese en esa encíclica hablaba de benedicto 16 de la idea de de crear una autoridad política mundial pero acá también lo está diciendo yo revisé ese justamente el contexto de la otra encíclica y es similar a este artículo por eso que lo he puesto aquí en cuenta dice o sea que como existe un problema en todas las naciones de los países él está dando la receta por eso dice acá se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas está hablando de instituciones internacionales mejor dicho organismos internacionales con autoridades o sea y que cada organismo internacional tenga autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de que de poder para sancionar o sea que haya que se junten por decir 10 15 o 20 naciones y formen una institución una institución internacional dotada de poder para sancionar dice cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho no se necesariamente debe pensarse en una autoridad personal como le dije al principio hay que quitarle la palabra no porque eso es la intención del autor cuando escribe eso pues entonces vamos a leer quitando el no porque eso es la verdad porque lo dice Apocalipsis y ese es mi fundamento cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho necesariamente debe pensarse en una autoridad personal eso es la verdad hay que quitarle siempre la palabra no porque eso es la verdad porque cuando está no es hipocresía y eso es mentira pero si lo quitamos la palabra no es porque se va a cumplir la palabra de Dios porque así lo dice Apocalipsis lo voy a repetir cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho necesariamente debe pensarse en una autoridad personal o sea él se está aludiendo de que va a ser la autoridad mundial así que así tenemos que ver con ese ojo profético sin embargo al menos debiera incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces está hablando de organizaciones mundiales hermano que van a dar autoridad a la vez y dice acá sin embargo al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial hermano este artículo 172 es es un jaque mate hermanos entonces bien claro está ahí en la palabra de Dios Apocalipsis 17 y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridades como reyes juntamente con las bestias estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia hermanos estas son las 10 instituciones internacionales ahí está uno la comunidad económica euroasiática dos la UNASUR que es la unión nacional la unión de naciones suramericanas tres SICA sistema de integración centroamericana cuatro unión africana cinco consejos de operación del golpe de los países arábicos petroleros el ASEAN o la unión asiática la unión norteamericana la liga árabe la unión del pacífico y la unión europea la que ya existe en 1973 el club de roma publicó un informe titulado la escala regional y de adaptación mundial sistema global con este informe se muestra un mapa que divide al mundo en 10 regiones económicas si alguien dijo algo no hermano ya estamos terminando entonces ahí hemos resaltado que justamente cuando el papado habla en ese artículo de que la necesidad de formar organizaciones mundiales hermanos está diciendo para mí a mi entender está diciendo la profecía de los 10 reinos que ahorita acabamos de de por ejemplo mi hermano eduarpito pertenece al cica está en centroamérica y yo que estoy en perú voy a pertenecer a la nación una sur con jose ventura vamos a pertenecer a la una sur una nación su sede está creo que en ecuador creo bueno dice acá como sabe el papado que ya estamos en una tercera guerra mundial a pedazos mira que un artículo que ya lo toqué en principio de la carta pero esto está en el artículo de 159 que dice acá en nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un en un país o en otro sino que se vive una guerra mundial a pedazo o sea que hay dos artículos que en esta encíclica el uno que dice estamos viviendo una tercera guerra mundial en etapa o sea habla de tercera guerra mundial acá lo dice sino que se vive una guerra mundial a pedazo lo mismo de la carta Albert Pai a Giuseppe Massini sabían que Albert Pai fue el fundador de la Kuklus Klan bueno para terminar esta última diapositiva ahora que sabemos todo todo toda esta información una cita de Elena Elena de Guay que se titula no quedarse sentado sin hacer nada eso no lo he escrito yo eso está en el libro de eventos de los últimos días dice así este es un jalón de oreja para todos nosotros es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el maestro aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que sólo Dios puede darles debieran trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza que los hijos de Dios guardadores de los mandamientos no permanezca ahora en silencio como si hubiéramos de conformarnos con tal situación no estamos haciendo la voluntad de Dios y permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia deben ascender a Dios oraciones perdientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones este es un jalón de oreja para muchos adventistas nominales también para nosotros miren lo que dice a pesar que se predica de la ley dominical todo eso pero hay un grupo hay muchos que están tranquilos como durmiendo dicen si la profecía predicho la imposición de la observancia dominical con toda seguridad la ley será promulgada o sea si creen en la ley dominical está hablando de adventistas nominales si con toda seguridad la ley dominical será promulgada y habiendo arribado a esta conclusión se sientan en una serena expectación del evento consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad la rey viajera el 24 de diciembre de 1889 debemos ser fieles atalayas hermanos no debemos conformarnos creyendo como que Dios ya es todopoderoso lo hace todo ya nosotros podemos estar tranquilos finalmente Dios va a cumplir su propósito finalmente todo en el año seis mil el Señor va a venir y como sea el Señor va a cumplir si va a venir la ley dominical entonces arribando en esa conclusión dice nos sentamos en una serena expectación del evento consolándonos de que la idea de que Dios nos va a proteger pero dice que Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado entonces es importante ser fieles a Talaña dice que debemos orar y luego trabajar en armonía con nuestras oraciones así es hermanos esto es lo que he querido traerles y bueno hasta acá alguna inquietud no sé qué tal de repente me he sobrepasado el tiempo yo creo que sí es evidente pero bueno ustedes saquen su conclusión bendiciones para todos ustedes adelante gracias por su participación hermano Pedro yo sé que este tema es un tema de mucha actualidad es un tema de mucho interés al menos a mi forma de verlo acá en nuestra región la del SICA la región de Centroamérica como los movimientos no son tan marcados como en Estados Unidos como en Argentina como en Europa a lo mejor estamos en esa condición en esa condición de expectantes pero pasivos entonces pero yo sé que alrededor del mundo también a pesar de que se están viendo los movimientos claramente marcados de esta de este cambio del antiguo al nuevo orden mundial yo sé que hay muchos que todavía están a pesar de estar viviendo la situación están adormecidos y qué importante este tema y que lo traigamos a la reflexión a mi manera de verlo porque nosotros somos la última generación de la historia de la humanidad y no podemos pasar como que como macetas en el corredor solamente estar de adorno se nos ha hecho un llamado de las tinieblas a la luz admirable para hacer una tarea especial entonces yo sé que hay hermanos que quizás quieran participar los micrófonos están abiertos para ahí y alguno quisiera hacer una pregunta una observación o un comentario puede hacerlo hermanos buenas noches adelante Moisés un feliz saludo para todos hermano Pedro excelente su presentación y estaba quisiera hacer un pequeño comentario nomás para acotar dice en el apéndice del deseado a todas las gentes dice ha sido objeto del estudio y el esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el estado desde el principio separados son útiles y valiosos para la vida del mundo unidos vienen a ser un veneno mortísimo tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eglesiástico de una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen verde en el 7 y apocalipsis 12 13 17 hermano lo que está predicado prácticamente es la verdad ya se están dando las señales están dando las evidencias el pueblo está predicando consagrando más hermano es mi pequeña acotación bonita la cita hermano está muy bonita está muy bonita la cita eso es claro gracias hermanito gracias por su acotación al tema algún hermano quisiera participar ruego a aquellos que no han de participar que por favor desactiven sus micrófonos para que lo podamos escuchar con claridad hermano César Augusto gracias gracias por atender la petición algún hermano quisiera comentar mis saludos de aquí de Venezuela y un abrazo para todos escuchamos un abrazo está viviendo la tercera guerra mundial a pedazos hermano Johnny sí aquí fuertemente aquí en Venezuela abrazo para todo a usted hermano feliz sábado con la mente arriba arriba con la mente y la mirada siempre arriba con todo lo que venga gracias gracias hermano Johnny hasta Venezuela un abrazo verdad deseando que pronto la situación pues sabemos que no se va a poner mejor pero por lo menos que los siervos de Dios puedan hacer su trabajo puedan tener el espacio en el campo para poder trabajar no pedimos paz y seguridad sino pedimos que el señor no nos abandone hasta el fin alguna otra participación hermanos si no damos las gracias a nuestro hermano Pedro por su por su valioso aporte y invitar siempre a que estemos expectantes velad y orad velad y orad no es estar en vigilia todos los sábados velad y orad también es estar expectante a lo que está pasando pero no solamente expectante sino entrar en el campo de acción ser participante así que si algún otro hermano quisiera participar abierta el micrófono y a Charventura agradecer a a Pedro por la exposición bueno ya tiene veinte veintitantos minutos para el próximo tema pero vale la pena vale la pena la palabra de Dios es como un dulce en la boca y quieres comer y comer ese dulcecito que alegría que ha compartido esta información porque el pueblo de Dios no puede estar en desconocimiento de las cosas que se dan en el mundo siempre tenemos que estar al tanto actualizados de las noticias de las novedades que se dan y solamente para acotar que desde la mañana miren como es el cuerpo la mente ya va esperando las horas ya faltan ocho horas ya faltan siete ya faltan seis ya faltan cinco y cuando se va cortando el tiempo uno siente más emoción y más alegría así que hago este analogía también para el conocimiento de lo que sabemos que se va a venir claro que para el ser humano humanamente puede ser triste por las cosas que irán a venir pero las cosas eternas que no se ven pues son de mucha más alegría cuando vamos a ver cara a cara de Jesús esto es un poquito y gracias Pedro por compartir con nosotros bendiciones bendiciones muchas gracias José también por su aporte gracias hermano Pedro por su participación estamos a de haber iniciado a tres horas con veintiséis minutos acá en El Salvador en Centroamérica son las ocho con veintiséis así que no no acaba todavía esta jornada y a estas alturas de la noche hay cuarenta y un participantes en la sala de los cuales quizá bueno me imagino que no todos los conocemos si hay alguno que quisiera aprovechar tener treinta segundos un minuto para saludar para decir desde acá desde el Cono Sur desde acá desde México pues les mando un abrazo feliz sábado pues el micrófono está abierto hermanos muestre ahí su cámara por ejemplo veo acá que los que tienen cámara activa mi hermano Yoni está también en Libia Livia Botero está también hermano Pedro ahí José tiene activa su cámara y aquí esta hermana que yo le identifico por rostro pero no por nombre Galaxy J4 no es mi hermana Laura no si es mi hermana Laura si perfecto entonces pero los demás no les hemos visto si hay alguno que se quiera dejar ver que quiera activar su micrófono y saludar está abierto el micrófono buenas noches buenas noches mi Lady Sánchez acá en República Dominicana tengo la cámara bendiciones para todo y muy buen mensaje y aquí estamos para aprender cada día más y estar atenta a los acontecimientos porque la venida de Cristo está cerca así que aquí estamos amén me invitó un amigo y aquí estamos pues escuchando la palabra del Señor bendiciones de eso se trata si usted ha encontrado un tesoro usted no se lo puede callar usted lo tiene que contar porque la vida eterna aquí en la tierra consiste dice la escritura en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él envió pero hay otra cosa importante lo que el hermano acaba de exponer no ignoramos las maquinaciones del mil entonces escudriñadlo todo examinarlo todo y retenerlo bueno algún otro hermano quiere mostrarse en cámara quiere saludar feliz sábado feliz sábado Rosy Morales adelante interesante el tema felicidades muchas gracias Rosy una participación más Santi Santi del Ministerio del Cuarto Ángel saludo Santiago Santiago hablanero él sí está de vigilia porque ahí son creo que ya a las 5 de la mañana sí no sé por qué no aparece está escondido ahí ahí está abajo Santi del Ministerio del Cuarto adelante ya activó su micrófono lo vamos a escuchar Santi Santi prepárate prepárate para la próxima vigilia Santi con tu tema por favor lo comprometieron también quiero agradecer al hermano Pedro por el bonito mensaje de esta noche es una amonestación más para cada uno de nosotros son cosas tan importantes que cada uno debemos tener en cuenta gracias que Dios los bendiga gracias a usted hermana por su comentario Santi no le escuchamos Santi ahora 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 le escuchamos bajo pero le escuchamos vale pues bueno saludos desde Cataluña España es que yo soy muy tímido para eso de hablar sobre todo en público bueno pues ¿qué iba a decir? pues eso pues feliz feliz sábado a todos y y bueno nos encontramos y uno si Dios quiere ¿no? hola hermano ponte en la cámara si no si no mal vas aquí saludos para los hermanos Laura Love el domingo feliz sábado hermana Laura Love hasta el otro lado del océano ánimo exacto ahí ánimo aquí escuchando escuchando al hermano Pedro y a todos vosotros desde aquí Cataluña bueno un abrazo la familia ha crecido la familia ha crecido hermana José Ventura debe estar muy contenta ha crecido la familia somos 40 veo por aquí a Fanny no sé si será la misma Fanny del cuarto ángel ahí está pero bueno Fanny Andrade estamos aquí es todo lo que se puede guerreando que se dice ¿no? saludos saludos para allá para el tío Víctor para todos Ángel y Pep y Luis y todos Dios me lo bendiga bendiciones igualmente que emoción que emoción gracias hermanos por sus participaciones gracias por sus buenos deseos no somos 41 no somos 42 somos un mínimo de 144 mil somos muchísimas personas que compartimos esta fe que compartimos este mensaje pero no todos estamos trabajando no todos estamos haciendo nuestra parte la invitación siempre es a no callar a divulgar este mensaje Maranata 2031 Cristo viene Maranata 2031 hermano Jesús sí a ver Pedro que gusto escucharte Pedro después de tanto tiempo es importante Pedro lo que has expuesto porque es un tema de actualidad el enemigo muestra sus cartas de una manera tan abierta ¿no? en cambio nosotros que tenemos la verdad parecemos amordazados si no estamos hablando del mensaje tenemos que que comprender y entender nuestro mensaje para también proclamarlo ¿no? el enemigo lo dice abiertamente la prensa la radio la televisión lo anuncia lo que ha sucedido con la encíclica que acaba de exponer y nosotros que tenemos la verdad estamos ahí callados no lo predicamos no lo enseñamos y cuando queremos hacerlo por ahí resulta de hay oposición ¿no? que no hay ese punto de equilibrio ¿no? pero Maranata 31 se caracteriza porque nosotros a nadie nos tapa la boca ¿no? vamos a seguir pregonando este mensaje de verdad presente para estos tiempos ¿no? el tiempo se acorta el tiempo se comprime y el enemigo está avanzando a pasos agigantando anunciándolo a todo el mundo y nosotros en vez de anunciar nuestro mensaje estamos ahí timoratos y creo que debemos hacerlo pero ya ¿no? es algo de SOS ¿no? un abrazo Pedro hermano pero es difícil cuando vos le pones tantas para compartir la pantalla nuestra hermana Laura quería hacer su comentario sí no quería decir que cuando uno expone directamente sobre este tema adelante de mucho cuando uno sale a predicar o habla de este tema y expone sobre este tema y ante las evidencias te dicen no y está justamente con evidencia adelante de los ojos de ellos y directamente te dicen que no te niegan es difícil contrarrestar a las opiniones de ellos cuando vos le estás poniendo cosas que son evidentes que ellos mismos están viendo ante los ojos de ellos a ver a ver hermanos yo quiero decirles algo hermanos por ejemplo yo tengo este cerca de 15 personas donde estudios bíblicos por intermedio de whatsapp gente nueva en los estudios los temas que estoy desarrollando mire temas sencillos como es la fe de jesús pero cada tema es ampliado de acuerdo al conocimiento que nosotros ya tenemos no solamente en preguntas y respuestas si un estudio no me dura 15 minutos más de una hora entonces vamos a esas personas vamos nosotros llevándolo de una manera amplia para que ellos estén cimentados en la verdad no preguntas y respuestas tan superficial entonces ahí donde uno aprovecha y les habla lo que está sucediendo en el entorno lo que está sucediendo en el mundo ¿no? ¿qué opina usted acerca de de lo que ha dicho el máximo representante de la iglesia católica ¿está de acuerdo de eso? ¿las escuché por la noticia? ¿está de acuerdo con eso? no está mal entonces entonces hay que buscar estrategias hermanos claro si vamos a una persona de una manera directa ni siquiera le hemos captado para dar un estudio bíblico va a haber rechazo ¿no? pero si nosotros estamos haciendo la predicación del evangelio porque la gran comisión es easy predicar el evangelio captar a la gente porque con esta pandemia hay gente sensible que está presto a estudiar ¿no? como que el miedo los ha llevado a eso entonces por ahí donde uno ha acogido gente y está durante la semana durante las horas de la noche ¿no? por WhatsApp entramos ahí comenzamos a estudiar y se le amplía el conocimiento ¿para qué hermanos? esa es una buena estrategia tenemos que que hacer porque de conocimiento nada más no sirve tenemos que testificar y hablar de esto que es de actualidad metelo ahí en cada lección hermano y de verdad la gente está contenta y yo le conversaba a este a este a José que la campaña que hubo de Calep estuvimos ahí trabajando y nueve personas se bautizaron ¿no? y ellos siguen ahí en el trabajo y con la verdad con el mensaje la verdad presente que nosotros conocemos ¿no? muy bien hermanos un abrazo para todos muchas bendiciones gracias hermanos han notado notaron que después de este tema hubo más participaciones que en los temas anteriores y eso es no es de extrañarse porque este mensaje es uno de los que componen la verdad presente capítulo treinta y nueve del conflicto de los siglos el mensaje final de Dios empieza citando Apocalipsis dieciocho el fuerte pregón consiste en esto mismo entonces y ahí porque surgen más comentarios de parte de todos no es porque a veces sea el hermano Pedro el que expone porque lo pudo haber expuesto otra persona y los mismos comentarios hubiesen salido pero es bueno que todos nos mostremos interesados por estos temas pero no solamente el interés que se quede en que va a predicar el hermano van a hablar de ese tema sino también compartirlo con los demás y está ya es tarde hermanos es tarde ocho con treinta y siete minutos acá en El Salvador y todavía tenemos dos expositores más pero no queremos cerrar la participación de nuestro hermano Pedro sin que él nos dirija en una oración lo que pasa es que perdón hermano pero lo que pasa es que lo del grupo del hermano Pedro somos muchas latanes pero bueno a poner eso a poner eso a poner eso en práctica con el mundo entero con el mundo entero ánimo vamos a terminar esta participación de nuestro hermano nos va a dirigir en una oración después nuestro hermano José nos va a programar un himno esperando que todos lo podamos compartir y lo podamos cantar desde nuestras respectivas casas vamos a orar con el hermano Pedro luego cantamos y luego presentamos a nuestro siguiente expositor un abrazo hermanos ánimo querido Padre Celestial gracias Señor porque sé que tú lo has dirigido Señor simplemente soy un medio un tuyo así como cada uno de nosotros Señor la obra es tuya nos entregamos en tus manos de alfarero para que sigas modelando tanto nuestro carácter como nuestro conocimiento como tu sabiduría gracias Señor y que siga adelante y síganos ilustrando más verdades Señor que están encriptadas en tu palabra ayúdanos a sacarlo esas joyas preciosas a la luz para que muchos lo conozcan que sea tu voluntad dirígenos siempre en tus propósitos nos entregamos gracias Señor por todo y bendice los temas siguientes de nuestro hermano Jesús Salvador y los siguientes hermanos que van a exponer que sea una gran bendición para todos nosotros y que estemos unidos como tú lo pediste a tu Padre Celestial unidos todos gracias Señor por el perdón de nuestros pecados y por la unción de tu Santo Espíritu te lo rogamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo Amén vamos a cantar hermanos si Pedro nos puede dar la activación a Maranatha Chalón por favor ¿cómo se hace? en la esquina superior derecha tres puntitos allí le presiona y le dice nombrar como host o como anfitrión o como anfitrión ahí está su secretaria de nuestro hermano Pedro Morales Elías Sí lo está haciendo Sí lo está haciendo está acá a mi lado está pero estoy camuflado estoy camuflado así debe ser matrimonio siempre unidos siempre juntos nada de un metro de separación ni sana distancia siempre unidos en realidad es su hija oh bien 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 si mi esposa también está ahí está activo ahí pero me está ayudando mi hija mayor un abrazo un abrazo un abrazo para su familia hermano Pedro una vez que nos devuelvan el host que no se lo vaya a quedar nuestro hermano Pedro para poder cantar ya lo tiene Maranata Shalom ya puede programar el himno hermano y vamos a todos a unirnos gracias a todos